Es por amor que al mundo yo le hago frente Y por amor si caigo me levanto siempre Y al costado del camino Veo ángeles caídos Es por amor que nunca voy a abandonarte Y por amor espero lo que vas a darme Y al costado del camino Veo ángeles caídos Hay una fiesta Y es que esta noche Bala conmigo Así te pida tal Y dale Y dale Es por amor que uno hace lo que siente Y por amor, yo sigo y sigo, aunque me cueste Estar en el camino Veo ángeles caídos Hay una fiesta, y es esta noche Vuelva conmigo, así te pido dame Uh, 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 uh Y dame uh, 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!